Cereon es una billetera web 3 que compite con otras plataformas similares como D-Bank, DeFi, Zappr, entre otras. Hay unos cuantos proyectos que básicamente se dedican a lo mismo que Cereon, pero cabe destacar que de todos estos proyectos, Cereon es uno de los más populares y lo que tiene mejor infraestructura, amigos. Se está rumorando de que Cereon puede lanzar un token y puede dar un ENDRO a las personas que cumplan con ciertos criterios o ciertos requisitos. Y en este video de hoy vamos a estar viendo cuáles son esos requisitos y cómo nosotros podemos empezar a interactuar con este proyecto para poder calificar en un posible ENDRO cuando lancen un token. Algo interesante de Cereon, amigos, es que es un proyecto que ya tiene una trayectoria dentro del ecosistema cripto. O sea, el proyecto está corriendo literalmente y recaudando fondos desde el 2019. Como pueden ver, en el 2019 recaudó 2 millones de dólares. En el 2021 recaudó aproximadamente unos 8 millones de dólares. Y en el 2022, que fue la última financiación que tuvo, fue de 12 millones. Utilizar la plataforma de Cereon, amigos, es bastante fácil. Ustedes tienen múltiples opciones para utilizarla. Pueden conectarse en lo que es la plataforma, en la versión web. Y también pueden utilizarla en el teléfono móvil. En este video la vamos a estar utilizando las dos, ya que la vamos a necesitar para poder hacer las tareas que necesitamos para calificar en ese posible ENDRO. Entonces, amigos, para empezar a interactuar, simplemente nos conectamos con nuestra billetera de MetaMask en esta página. Le damos aquí donde dice Conectar MetaMask. Y como pueden ver, aquí ya yo conecté directamente mi billetera en Cereon. Aquí ustedes pueden ver todas las opciones que ellos tienen, como inversiones. Aquí pueden ver los diferentes tipos de activos que ellos muestran en su plataforma. Aquí en favoritos ustedes pueden agregar lo que es tokens o NFTs, que ustedes consideren favoritos. Si les quieren dar un tipo de seguimiento. Aquí en enviar lo que pueden hacer es enviar criptomonedas de una wallet a otra. Aquí en intercambiar lo que pueden hacer es hacer algún tipo de swap. Y aquí en bridge lo que pueden hacer es puente, amigos. En este caso, si yo le doy aquí donde dice intercambio, aquí yo podré intercambiar cualquiera de estos tokens. Por ejemplo, una cantidad muy pequeña, vamos a ver por Tether. Vamos a intercambiar en la red de Avalanche, un dólar, para que ustedes vean. Y le doy a intercambio. Aquí dice que me va a cobrar aproximadamente 0,09 AVAX de transacción. Pero es para que ustedes vean el ejemplo de cómo se hace. Le doy a confirmar. Y como pueden ver, aquí ya se hizo la transacción. En este caso recibí 0,099 USDT, aproximadamente 1 USDT. Le doy a listo. En la plataforma de Serion ustedes pueden hacer cualquier tipo de swap. Básicamente ya soportan un sinnúmero de cadenas. Como pueden ver aquí, Ethereum, Arbitrum, Aurora. Soportan básicamente todas las cadenas de bloques que son L2 principales. Aquí pueden ver más funcionalidades. Con precio del gas. Los activos. O sea, en qué moneda quiere que se muestren. Ya sea en dólar. En otras monedas de otros países. O en Bitcoin. Si vamos aquí donde dice general. Como les digo, aquí se ven lo que son. Como los activos que yo tengo. Las transacciones que hago. Aquí donde dice historial. También puedo ver lo que son transacciones que yo he hecho ya en esa billetera. Y así sucesivamente, amigos. Entonces, el primer requisito para calificar en ese posible endro que vaya a dar el proyecto de Serion. Es interactuar con la plataforma de ellos. Haciendo bridge. Haciendo swap. Y todo eso, amigos. Algo bien importante que tiene la plataforma de Serion. O el proyecto de Serion. Y que yo considero que va a ser un criterio fundamental para nosotros poder calificar en un posible endro. Es conseguir un NFT de los que ellos tienen. Básicamente, ellos tienen un NFT o un avatar. Como ellos lo llaman. Que cambia de forma, amigos. Si se fijan, aquí en esta página. Ellos dan muchos detalles donde explican cómo funciona este avatar. Y qué es lo que ofrece a nosotros como usuarios. Básicamente, amigos. Esto es un avatar que cambia de forma. Él va a ir cambiando de forma a mediados que ustedes vayan haciendo transacciones dentro de la cadena de bloques. Por ejemplo, si ustedes llegan, vamos a decir, a 50 transacciones. El avatar coge una forma distinta. Y se le van sumando como rarezas. Como ellos explican en la plataforma. Se le van sumando cualidades que son distintivas. De acuerdo a los hitos que tú vayas cumpliendo dentro de la cadena. Básicamente, 50 transacciones cambia de forma. 100 transacciones cambia de forma. He hecho tanto swap cambia de forma. El tiempo que dura el NFT en tu billetera cambia de forma. Muchos atributos que se le van a ir agregando. De acuerdo a todas estas interacciones que tú vayas haciendo en la cadena de bloques. Para poder mintiarlo, amigos. Necesitamos instalar lo que es la billetera en el teléfono móvil. Ahora vamos a ver cómo conectarnos directamente desde la billetera del teléfono móvil. Para poder mintiar el NFT o el avatar que tiene Serion. Antes de empezar con el avatar, también me gustaría decirle que en Galce ellos tienen una serie de tareas que ustedes van a poder ganar puntos. Pero estos puntos se los van a ir ganando de acuerdo a las diferentes actualizaciones que vaya recibiendo el avatar de ustedes. Por ejemplo, si tu avatar llegó al nivel 1, entonces tú vas a poder reclamar esos puntos en Galce. Si tu avatar alcanzó el nivel 2, tú vas a poder conseguir esos puntos en Galce. Y así sucesivamente. Ellos tienen muchas opciones. Como pueden ver aquí, el avatar le puede cambiar el cuerpo, le pueden cambiar ciertos atributos como el pelo o en la cara. También el color, la ropa. Hay ciertos atributos que va a ir tomando este avatar. Y de acuerdo a como ustedes lo vayan cumpliendo, ustedes van a poder reclamar esos puntos en Galce. Que también considero que van a ser muy importantes en caso de que den algún Eldro o lancen algún token, amigos. Entonces, amigos, lo primero que vamos a hacer para poder conseguir ese avatar es descargarnos la billetera de Serion. En este caso yo la voy a descargar en el App Store porque yo tengo un iPhone. Y vamos a pasarnos ahora al iPhone para poder configurar la billetera. Antes de pasarme el teléfono móvil, me gustaría decirle que en la billetera de Serion, ustedes lo que van a hacer es pasar su billetera de Metamask. Básicamente, con las palabras claves de su billetera de Metamask, ustedes van a poder importar su cuenta a la billetera de Serion. Esto es algo totalmente seguro, ya que Serion es una billetera muy segura. Así que no van a tener problema con eso. Otra cosa, amigos, es que este avatar ustedes también pueden conseguirlo en lo que es OpenSea. Yo no recomiendo comprarlo en OpenSea ya que ahí venden diferentes tipos de avatar y hay personas que lo venden mucho más caro. Yo recomiendo que lo minten gratis a través de la aplicación de ellos o la billetera de ellos en el teléfono móvil. Ustedes lo consiguen gratis y para que el NFT vaya cogiendo forma o se le vayan agregando todos estos atributos a medida que hacemos transacciones, ustedes necesitan tener el NFT dentro de la billetera de Serion. Si lo sacan de la billetera de Serion, no va a cambiar o no se le van a ir agregando los hitos. Tienen que mantenerlo ahí. Tampoco pueden venderlo ni publicarlo en ningún marketplace por ahora. Yo recomiendo que si lo minten y van a trabajar con el proyecto de Serion, no vendan su NFT ni lo pasen para ningún otro lado para que en caso de que el proyecto de Serion haga lo que es un snapshot o una instantánea, ustedes puedan calificar en ese posible dentro. Una vez que ya ustedes descarguen lo que es la billetera de Serion en su teléfono móvil, les va a aparecer una opción así como esta. Lo primero que vamos a hacer es que le vamos a dar a comenzar. Y aquí en comenzar lo que tenemos que hacer es ir a MetaMás e importar lo que son las palabras claves para poder importar lo que es nuestra billetera en Serion. En este caso simplemente le doy aquí donde dice importar, cartera existente. Aquí te va a pedir que ponga como un pin para que tú puedas acceder a tu billetera de vez en cuando. Ok, entonces aquí lo que vamos a hacer amigos es apegar nuestras palabras claves para poder importar nuestra billetera de MetaMás en Serion. Bien amigos, una vez que ya importemos nuestra billetera, nos va a aparecer algo así como en hora buena, bienvenido a bordo, le damos a finalizar. Entonces aquí aparece de nuevo mi billetera agregada ya a la cuenta de Serion. Entonces amigos, aquí nosotros podemos hacer también transacciones como swap, podemos recibir, podemos hacer bridge, podemos comprar, podemos intercambiar aquí también. Todo eso lo podemos hacer, podemos elegir la cadena en la que nosotros queramos hacer algún tipo de cambio y así sucesivamente. Aquí donde dice browseware, nosotros podemos conectarnos directamente a un protocolo, ya sea pancake swap, uniswap y así sucesivamente. Aquí en explorar, lo que nos muestra son las monedas y eso que hay en el ecosistema cripto como si fuera un CoinMarketCap. Y aquí en resumen lo que nos aparece en nuestra billetera. Entonces amigos, para poder mintear el avatar de Serion, que es muy importante para este proyecto y para farmear este eldro, nosotros vamos a darle click aquí a la billetera. Lo vamos aquí y lo vamos a dar aquí donde dice Serion DNA. Y aquí donde dice solicitar ADN, ahí le vamos a dar para poder mintear ese NFT. Aquí me dice que la comisión de red va a ser de un dólar con 59 centavos. Puede que sea un poco más porque esto se mintea directamente en la red de Tyrion. Así que necesitan tener balance o por lo menos un balance mínimo en la red de TH para poder mintear el avatar de Serion. Le doy a donde dice solicitar ADN. Le doy a firmar. Y aquí dice que lo he reclamado perfectamente. Le doy a listo. Si se fijan amigos, aquí donde dice colectibles, aparece mi Serion DNA. Es este que está aquí. Este NFT va a ir cambiando de forma a mediado que yo vaya haciendo transacciones o dándole usabilidad a lo que es la billetera de Serion. Para que el NFT obviamente vaya adquiriendo estos atributos y eso, necesito utilizar directamente la wallet de Serion amigos. Así que no puedo usar Metamask y pensar que el NFT va a coger las funcionalidades. O más bien las rarezas que se le van a ir agregando. Otra cosa es que Serion va a tirar una billetera del navegador también. O sea, esta misma billetera que estamos utilizando aquí en el teléfono móvil, ellos la están trabajando para el navegador. O sea, para que se pueda utilizar como Metamask. Yo realmente creo que voy a utilizar mucho esta billetera cuando logre salir. Porque pienso que va a ser muy buena amigos. Así que realmente esperamos que la saquen pronto. Para así todavía farmear de una mejor manera este Eldro. Entonces amigos, básicamente eso era todo por este video. Espero que el video les haya gustado. Recuerden darle like, dejarme comentario, suscribirse al canal y suscribirse al grupo de Telegram. Porque por ahí mantengo actualizado a todos los miembros sobre estos Eldro que hablamos aquí. Recuerda que yo soy Harry Mora. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Y nos vemos a la próxima. Chao.